El petróleo ayer bajaron un 4.5 por ciento, es de referencia para la República Dominicana, que es el West Texas. Porque las tensiones entre Estados Unidos e Irán bajaron. Y según bajaron las tensiones, los mercados se estabilizaron, especialmente el mercado petrolero. El gobierno, porque esta gente abusa, en la otra semana, el problema que hubo con Irán fue jueves. O sea, el miércoles, el miércoles es el último día, como queda el petróleo el miércoles, es el último día, que lo ha dicho el gobierno varias veces. Pero ¿qué resulta? El jueves fue que ocurrió el caso de la muerte de General Quasen Soleimani. Y aumentaron la gasolina aquí, 6 pesos con 50 euros. Yo espero, yo espero que como bajó, lo mismo que subió lo bajó. Yo espero que le bajen. Yo no quiero cuento, ni que, ah no, que esto, lo mismo que el petróleo subió, lo mismo bajó. Ayer miércoles. De modo, y es probable que siga bajando porque, las tensiones han estado bajando en el Medio Oriente, y la disputa entre Estados Unidos con la muerte de ese general, y las discusiones verbales que se han producido entre Donald Trump y los líderes del régimen iraní y otros países más que se han involucrado en el caso, las tensiones han bajado y cuando se producen esos hechos, porque el petróleo, igual que los mercados financieros, tienen un componente psicológico. Si se crean incertidumbres de que va a venir una desgracia, una guerra, eso desploma los mercados financieros y aumenta los precios del petróleo. Si las cosas se normalizan, entonces toma un curso normal. Entonces, yo no quiero que, ah, que el viernes le anuncien a este país bajando el petróleo, lo mismo que subió en la semana pasada. Yo no quiero que vengan con el cuento, ni que de aumento, o dejarlo, ni que congelado. No, el petróleo tiene que bajar. Lo mismo que subió la gasolina, tiene que bajar. Que lo único que ellos bajaron un poquito fue el gas licuado de petróleo, el gas de cocina. De modo, el euro ha estado subiendo. Los especialistas en cuestiones económicas se han estado preguntando por qué el euro ha estado subiendo y el dólar relativamente se mantiene estable. No hay como respuesta para eso. Pero bien, vámonos a la pausa y retornamos con más comentarios. Hay un escrito pequeño, un pequeño mensajito de Monseñor Benito de la Rosa, Ramón Benito de la Rosa y Carpio sobre los candidatos corruptos. Para los que creen en Dios y los que son cristianos que se lleven de ese mensaje y no voten por los candidatos corruptos y ladrones, yo lo voy a leer, ese articulito. Adelante, señor director. Monseñor Benito de la Rosa y Carpio